hola a todos este vídeo está dedicado a un problema con las lámparas led con las bombillas led que he tenido en el vehículo en el coche compré unas lámparas led de estas de bajo precio con un diodo y únicamente una resistencia las monté en el vehículo y han durado muy poco el led se ha acabado fundiendo cosa que en un led no es normal que se funda ya que duran un tiempo bastante largo duran muchísimos años o no se funden nunca sustituí el mismo sustituir la resistencia por esta que estáis viendo un led de 5 milímetros de alta luminosidad y el mismo nuevamente ha vuelto a durar muy poco el problema no están las lámparas led el problema está en el voltaje de batería del vehículo calcule la resistencia de 330 ohmios que es la que lleva en el interior para un voltaje de 12 voltios que es lo que tiene el coche en reposo tal como estáis viendo 12,2 pero lo que tenemos que tener en cuenta que el vehículo cuando se pone en marcha el voltaje cuando está funcionando no es de 12,2 cuando el vehículo está funcionando el voltaje tal como estáis viendo es de 14 7 en muchos momentos llega a 14,8 voltios por lo tanto el cálculo de la resistencia no tenemos que hacerlo para 12 voltios tenemos que hacerlo para el voltaje real que tiene nuestro vehículo en mi caso vuelvo a recalcular las resistencias y colocaré unas adecuadas una resistencia adecuada a los 14 7 voltios ya no será una resistencia a 330 será una de 390 o casi 400 y pico ohmios voy a calcular la misma y vemos cómo quedaría con el valor de voltaje obtenido en el coche que ha sido de 14 8 voltios habéis visto 14 7 pero ya digo en algunos momentos o en prácticamente cuando el coche está funcionando se llega a poner a 14 8 voltios sabiendo que los leds de alta luminosidad normalmente consumen 3 voltios y 0,03 amperios 30 miliamperios podemos calcular la resistencia de protección que sería resistencia es igual a voltaje partido por intensidad restamos a los 14 8 voltios los 3 voltios del diodo por lo tanto tendremos el voltaje que tiene que absorber aumentar la resistencia y el consumo del circuito en intensidad que es 0,03 dándonos un valor de 3,393 ohmios más menos por aproximación las dos resistencias que se pueden adaptar son la de 390 ohmios y 470 ohmios por lo tanto que sería bueno 390 verde blanco marrón y 470 amarillo violeta marrón he montado un diodo con cada una de ellas por lo tanto voy a montar dos bombillas y realizaré pruebas a ver cuál de las dos soporta mejor el funcionamiento en el vehículo no fuese cosa que la de 390 fuera demasiado justa y acabará fundiéndose vamos a hacer la prueba de que la misma enciende correctamente no sacó el proceso de soldadura de el led y la resistencia ya que sencillamente es alargar el vídeo inútilmente cuando me habéis visto soldar en multitud de ocasiones tal como vemos la resistencia funciona el diodo led se enciende adecuadamente con la de 390 y con la de 470 lo mismo colocamos vemos que enciende y estaría listo para poder colocar en el vehículo y realizar la prueba de a ver cuál de los dos aguanta más adecuadamente vemos el cambio en el vehículo y ya os comento cómo ha ido al cabo de unos días de funcionamiento una vez ya montadas las bombillas procedo a sustituir las mismas en el vehículo y probaremos a ver cuánto tiempo dura la bombilla a ver si al cabo de unos días se vuelve a repetir el problema que he tenido con las bombillas así es como quedaría sustituye la otra pondré una bombilla de cada tipo de las que montado y os cuento qué tal ha ido han pasado ya dos meses desde que coloque las lámparas led en el coche las mismas tal como veis están luciendo adecuadamente tras el cambio de las resistencias recalculando las mismas y colocando las de un valor ligeramente superior el problema de que se fundían las lámparas ha quedado solucionado por lo tanto ante un problema de que se fundan las bombillas led ya sabéis que tenéis que recalcular y colocar una resistencia ligeramente superior a la que viene normalmente de fabricar pues nada hasta aquí el cometido del vídeo moito obrigado a todos os seguidores dos mil vídeos una saludación portugués